Continuamos los dueños del circo. Antes de la pausa, anuncié que quería hacer una especie de debate con relación al ingreso de Vitaly Sánchez a Sin Filtro, donde hace un par de semanas está Carobrito. ¿Qué pasa? Carobrito y Vitaly laboraban juntas durante un buen tiempo en La Máxima. Creo que la gente va a tener la percepción de que entonces Sin Filtro va a ser una sucursal de La Máxima. Y hablando de sucursales de La Máxima, hoy tenemos, Lapito y yo, la oportunidad de presentar una minisucursal de La Máxima. Le damos la bienvenida a Michael Nova. Ya tú sabes, Carobrito, por qué no fuimos a grabar hoy. Yulai pertenece a La Máxima. Tú fuiste quien prostituyó a Vitaly. Perdón, quien sustituyó a Vitaly, correcto. Y Lirio también está allá hace un tiempo. La sustituta, me dicen. ¿La prostituyó a Vitaly? La noticia está clara. El lunes empieza Vitaly junto a Carobrito. Ustedes, como La Máxima, ¿qué opinan al respecto, Pito? Es mi pregunta. Sabemos, mi amor, que van a defender a Carobrito hasta morir. Ya estamos preparados y todo eso. Entonces comiencen a hablar. No, mi contrato no incluye defender a Carobrito. Yo lo puse muy claro eso cuando entré. Y paticiné ante El País, que como ya la vida de Vitaly Sánchez no corría peligro allá en Sin Filtro, pero era muy probable que ella fuera la que entrara por Amelia Alcántara y así mismo el país me ha dado la razón. Ok. Ok. ¿Tú qué opinas, Yula? Yo lo que pienso es que el equipo de La Máxima hablaba con los chicos ayer. Bellísimo. Debemos ser inteligentes, seguir trabajando porque tienen dos talentos que han sido muy importantes para La Máxima, Caro, que continúa allá, y que nosotros tenemos que enfocarnos para que la gente no sienta que La Máxima es Carobrito. La Máxima somos un grupo que hacemos un trabajo porque si La Máxima es Carobrito, que dejen a Carobrito sola. Ok. O sea, somos un grupo. Seguimos, mi amor, con este debate. Entonces, Lirio, consideras tú... Tú no vas para allá el lunes. Perdón, dime, dime. More, la cancelación. More, este botón de allá te queda aquí. No, pero no le digan así porque la van a cohibir de decir la verdad. Oye, seguimos con él. A mí no me importa porque La Máxima no es Carobrito. Los dueños del circo no eres tú, a lo tú solo. Es verdad, esta sucia es la que se quiere quedar con la madre. Él lo ha hecho solo. Él lo hizo solo ayer. A lo Focker Radio Show no es a lo Focker solo, no puede ser. Es verdad. Ok, entonces, siguiendo con este debate, siguiendo con este debate. Sí, sí, sí. Lirio, mi amor, consideras tú que nuestra amiga y hermana Vitaly Sánchez debió de aceptar estar nuevamente al lado de Carobrito en Sinfilo? Mira, lo primero es, yo como presidente de la comisión, todos somos Carobrito. Yo realmente, sí, no, Lambón no. Por cierto, no somos Carobrito sería así. Todos somos Carobrito. Yo pensaba al principio de que esta era la oportunidad de Carobrito tomar el control por completo de Sinfiltro. Aunque yo tenía la información, y eso tú lo sabes, y si no es así, sácame de este programa, de que Vitaly Sánchez nunca dejó de cobrar por Sinfiltro. O sea, para mí eso estaba planeado desde hace tiempo. Usted entra Sinfiltro, o usted salga de Sinfiltro, o usted siga... No, 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 para mí estaba cuadrado, y eso... Yo me voy a que tú dijiste ayer en la máxima que se te paga tu dinero. Sí. Era imposible. Era imposible. Permiso, permiso, permiso. Se me paga mi dinero al igual que se te... Permiso. No, no, no. Se me paga mi dinero al igual como se te paga a ti. Ahora, el punto es el siguiente. Yo lo que dije es que para mí es imposible que trabajen juntas, porque se fueron a lo personal, y lo sostengo, y todavía Vitaly baje para allá. Lo dije hoy. Ok. Yo no le doy dos meses que sigan trabajando. Yo no se lo doy dos meses. Yo comparo un poquito esto, como cuando Yelida y José Ángel se fueron al edificio Rojo, donde ya estaba la Berni también. Ok. Y son figuras que identificaban mucho con los dueños del circo. Entonces, la gente a lo mejor iba a pensar que Sinfiltro, con ellos tres, iba a ser como una sucesión de los dueños del circo. Ok. Pero, faltaban las figuras principales, que seríamos Enrique en ese momento, la pitoniza, y yo, que somos como la cabecilla. Entonces, la gente como que no identificó que era como una sucursal de dos dueños del circo. Sí, pero en este caso. Pero en este caso, ellas eran las que más hablaban, las que se fajaban, y las que se volvían virales en todos los videos. Entonces, van a estar juntas también. Yo pienso que ustedes tienen que hacer un esfuerzo grande, para que la gente no entienda como que le van a robar los números. Ustedes son talentos en los que yo confío también. Pero si Caro va a pertenecer en la máxima, la producción debe tratar de hablar con Caro para que no le pongan los mismos temas. Para que ya no abren los mismos en la máxima y sin filtro. Caro, mi amor, habemos cuatro gente más de eso. Para que hablemos. Ya, ese fue mi monólogo, mi amor. Así que habla, Michael, no te sientas en la máxima. Mira, el programa de la máxima no lo han desbaratado como cinco veces ya. Tras los focos de ustedes, no han desbaratado esos programas cuatro o cinco veces. Ha habido que reestructurarlo de nuevo. Se llevaron a Matayubia, se llevaron a Manolay, se llevaron a Vitaly. Nosotros hemos salido adelante. Es verdad. Incluso sin Caro Brito, porque Caro Brito duró como diez días en estos días, para allá, para Boston. Ella duró como un año y medio allá. Duró como un año y medio y nosotros seguimos esos programas y los ratings tuvieron allá arriba. Ok. Así que ese programa con Caro Brito, sin Vitaly, siempre y cuando el que paga esté ahí los quince o los tres, nosotros estaremos bien. No, pero lo que... Mira, siento una cosa, que lo primero es que para tú trabajar en un equipo, debe de haber, mi amor, confianza, debe de haber complicidad. Y creo que ahora que Vitaly va a entrar al programa Sin Filtro, eso no va a pasar ahí. Porque por un lado, Gary Acosta vive callado. Por otro lado, cada vez que hablas con Carlos Herbelo, mi amor, es dándoselo en filósofo. Entonces, en el caso de Caro Brito y Vitaly, mi amor, va a haber problemas. Porque ellas van a sentir que si yo digo algo, de una, de la otra, se van a enfrentar. Prito, dos meses le doy. Dos meses. Yo no estoy de acuerdo con que va a funcionar. Va a ser beneficioso para lo que realmente importa, que es monetizar. Los números de Santiago. General dinero. Que ellas se fajen, nos va a dar contenido a nosotros. Claro. O sea, por esa parte está bien. Ahora, una cosa. Desde que entró Caro Brito a Sin Filtro, ¿ustedes sienten que ella hace el mismo comentario en la máxima, el mismo comentario en Sin Filtro de un mismo tema? No. Ejemplo. Es que nosotros muy pocas veces coincidimos en los mismos temas. Ajá. Muy pocas veces, realmente. Yo he notado a Caro Brito que sigue fluyendo igual. Lo que sí yo entiendo, que nos puede afectar que cuando haya temas tendencias, como este tema de Amelia, depende donde tú hables primero, va a tener más relevancia. En este caso, nosotros en cierta parte tenemos la ventaja de que salimos primero que Sin Filtro. Sí, porque fíjense ustedes, este pájaro del diablo sale en esto en el radio. Todas las noticias de primicia. Exacto. Tú las dices allá. Y cuando viene aquí, no da los retos. Él viene de que tenga una primicia, y no doy tus 200 mil views en esto en el radio. Debo defenderme. No te defiendas. Ok. Como yo soy antes que presentador, productor, me puedo jactar de decir que no tengo vida, y me la paso buscando noticias. ¿Qué hago yo? Allá doy primicias que aquí no doy, y aquí doy primicias que allá no doy. ¡Mentira! ¡Se divide! ¡Se divide! ¡Se divide! Y como dice Nabila, ¡Tengo pruebas! ¿Qué pruebas de qué? ¡Vayan a YouTube, mi amor! ¿Pero que tiene Nabila? ¡Tengo pruebas! ¡Tengo pruebas! Pero mira, nosotros tenemos, nosotros tenemos un gran reto como equipo de La Máxima, vuelvo y repito, yo se lo dije a ellos ayer en nuestro grupo de WhatsApp, tenemos que demostrar que somos profesionales, que tenemos el talento para mantener... Mi amor, lo dije ayer en el grupo, tal vez no con las mismas palabras, pero lo dije. ¡Busca la maldita nota de vos, que tú vives en otras cosas! ¡Ves! ¡Mira cómo ese equipo se trata! ¡Una química! ¡Una química! ¡Una química! Porque hay muchas personas apostando a que ese dúo de Vitaly y Caro no va a funcionar, pero también hay un grupo de personas, como la pitonista, apostando de que el programa La Máxima Radio Show va a caer y eso no va a pasar. ¡Y eso ya no tenga el piso! No, mi amor. Lo que ha sido muy inteligente, entiendo yo, de parte de Santiago, ha sido ponerlas en este momento. Ya, yo creo que ya no tienen manera que decirse, se han sacado todas las ropas que se han prestado, los tígeres se han cogido, todo lo que ellas pudieron haber dicho, ya lo han dicho. ¡Niño, deja que se exprese! No, no, yo no lo entiendo. No, yo no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, espérate, espérate. Michael no habló mentira. Tú diste la ropa que quién? La ropa que se ha prestado. Y tengo, mira. Tengo pruebas. Claro. Mira, ¿quién es esa? Vitaly Sánchez. ¿Qué ropa tiene? Un conjunto rojo vino. El lede. ¿Cómo el lede? Vitaly Sánchez. ¿Qué ropa tiene? ¡Es el Caro! ¡Es el Caro! ¡Ay Dios! La pregunta será de quién es el conjunto, porque esa perra me robó el vestido. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, lo que te carabas en el video. Continúa. La producción que Silirio no me va a dejar hablar, pues no me invito. No es que no te deje hablar, es la palabra que dijiste en vivo. Si no me van a dejar hablar, díganmelo, pues yo no me invito. No, a mí lo que me gusta es huevo y repito. No es lo que dijiste, ni de quién lo dijiste, es la palabra en televisión en vivo. Una pregunta. Me gusta, me gusta cómo se llevan, cómo esquivo. El lado mismo de Calobrito, por lo menos aquí, de Pará. Sí, pero yo lo reconozco. Cuando estaba Vitaly en la máxima, ¿Tú sí estabas cuando ya compartías con Calobrito? Por supuesto, hay videos. ¿Y tú también? ¿Cómo? Claro. Yo no estaba ya. No, no, no trabajaba ya, pero yo llegué a grabar más de cinco veces con Juli Caro. Entonces, tú entraste por Manolá, a Manolá le votaron la semana que votaron a mí. Esta pregunta va para ti nada más, Michael. ¿Tú eres Team quién? ¿Tú eres Team Vitaly? Team Papelero. ¿O Team Calobrito? No, él se detecta con Caro. Mira, yo creo que Lirio debería responder esa pregunta, porque Lirio es de un lado como neutro. ¿Quién debería responder? La pregunta es para ti. ¿Tú eres Team Vitaly o Team Caro Brito? Este viene siendo tu casting, que cualquier cosa, mi amor, te botan de allá y te quedas aquí. Dale, cómetela. ¿Tú eres Team qué? Mira. Mirando allá, cómetela, mira allá y halo con todo. Espérate para más de qué hora, porque nosotros mucho rato... ¡Cállate y cómetela! Por tu respuesta estaríamos aquí hasta las cinco y media. Sí, more. Oye, que le repita la pregunta. ¿Tú eres Team Caro Brito o Team Vitaly Sánchez? Te lo voy a poner más fácil. ¿Tú eres Team Carecaballo o Team Carecerdo? Yo no estoy de acuerdo con que la gente sea de ningún maldito team. La gente tiene que apoyar el talento dominicano. Son dos jóvenes comunicadoras. Ah, tú eres Team Vitaly porque tú dices apoyar el talento dominicano. Ya. Ajá. Y Caro Brito es extranjera. Seguimos con este debate, mi vida. Seguimos con este debate. Consideran ustedes que la situación cuando nuestra amiga y hermana Vitaly Sánchez le entregan un reconocimiento como aportes a la comunicación. ¿Qué ha aportado Vitaly Sánchez en esta maldita comunicación? Yo aclaré en un momento que ustedes tienen que dar su envidia a los medios de comunicación. Ajá. Aún sean dos aportes, nada más que tenga Vitaly. Pero mencióname uno. Mencióname uno. No, pero estaba en la máxima, ahora está en sin filtro. Pero un aplauso para mí. Porque si nada más tiene dos aportes, ya tiene derecho a ver una cerveza, celebra sus dos aportes. Si tú tienes 50, celebra tus 50. Lo que pasa es que eso, lo que pasa es, mi queridísimo Michael Nova, el orgullo de San Pedro, que eso no son aportes, esos son trabajos que ella hizo. Claro, porque por su dinero. Porque ella pegaba en una construcción, ella no trabaja en la comunicación. Mi amor, mi amor. ¿Por qué le van a dar esta comunicación? Ella trabaja en la comunicación y le pueden dar un reconocimiento como la figura del año, como la figura más popular actualmente, como la figura de mayor aceptación, como la figura con las redes, bla, 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 bla. Pero no por los aportes en la comunicación. Una pregunta. El reconocimiento decía por sus aportes largos que ella tiene en la comunicación. No. Mi amor, lo que pasa es que ella no ha dicho aportes, ni aportes largos, ni aportes cortos. No, no, no. Todo el que está criticando ese reconocimiento lo hubieran llamado, iba y lo busca. Olvídese de eso. Cualquiera, iba y lo iba a buscar. Pero fíjense una cosa, creo que en Boston, amo a la gente de Boston, la quiero, pero creo que hay problema para allá. ¿Por qué? Porque en un festival dominicano se llevan a Caro Brito a presentar que ella es colombiana. Eso fue en Boston también. Y entonces, eso fue en Boston para allá. Ella va para allá. Entonces, mi amor, a la Vita le le entregan aportes. Mi amor. Hay problemas. Tengo una duda, soltando un poquito eso. Sí. El dueño de la máxima, que no entendió que... Caro dijo, tú le conquisteas a fulano. Yo tenía entendido que él tiene mucho dinero y eso lo evidenció una declaración que fue la misma Caro que dijo, que ella ganaba 200 mil pesos mensuales, algo así. En Boston. Yo no. Es un proyecto que yo entiendo que ha sido sólido y ha tenido buenos talentos y por eso es que otros productores, entonces, quizá le calientan la oreja para sacarlo y esto. ¿Qué opina el dueño de que sus dos talentos principales durante mucho tiempo ahora estén juntas en otras plataformas? ¿Cuándo? Dándole los views a otras plataformas. Las muñecas de él. El dueño se manifestó con ustedes. Ustedes tienen el coraje de decir lo que el dueño piensa. Miren, ellos hablaron supuestamente que de jefe a jefe dijo Santiago en la entrevista el fin de semana pasado con el cine. Que no mareó la entrevista entera, una hora y media mañana. Pídenle disculpas, Santiago. No, no, le voy a pedir disculpas porque las preguntas que yo le hice directas y contundentes, tú, Santiago, me mareaste, me dijiste que no me mareaste y luego, en el día de ayer, en Generación a los Foques, la respondiste todo. Tanto que yo leí a Caro Brito que no te llevó a la pendiente. Me llevó al diablo. Sí, porque tú no sabías que él me hice el lambón de Caro Brito por un lambonazo, Santiago. ¿Qué dijo el dueño de la máxima? Ahora, a mí me ha comprado un rol en el todo día, Santiago. No, el hombre con toma, dale. Claro, me ha comprado. Bueno, lo mismo. Michael, ¿qué dijo el dueño de la máxima? Ellos hablaron, supuestamente, según Santiago, que ellos tenían un acuerdo, un convenio, de que él se iba a llevar a las niñas para allá, que Caro Brito iba a seguir. Sí, las niñas. Son dos niñas de la comunicación. Que se iba a llevar a las dos niñas para allá, pero Caro Brito iba a seguir en la máxima con nosotros y que a cambio, Santiago le iba a mandar unas cuantas figuras en tres semanas para allá para que los números de la amplia plataforma estén arriba. Cuando José Ángel. Supuestamente, de que Amelia iba para allá, pero la votaron. Cuando José Ángel y Yelida se fueron, les prohibieron que estuviesen ahí. No, yo no sé de eso. Amelia, diga la verdad. No, no, porque en mi caso, no, no, porque en mi caso, lo de Amelia así, yo sabía que ella iba para una entrevista. Lo de Caro Brito, yo no manejo esa información porque la máxima es uno de los pocos programas de YouTube que tiene su departamento de recursos humanos. yo realmente, yo no conozco ni siquiera al dueño de la máxima. Yo hablo con un gerente de recursos humanos. Cuando José Ángel y Yelida se fueron de aquí y entraron al edificio rojo, le dijeron, entran aquí, no pueden estar los dueños del circo. Ustedes están diciendo que a Caro Brito le dijeron, entras aquí, sí puedes estar en la máxima. No, claro. Existe entonces la posibilidad de que todos estos pitonistas sea una trampa mortal, que saquen a Amelia del edificio rojo para mandarla para la máxima con ustedes. ¿A usted le gustaría tener a Amelia como compañera? ¿Qué proyecto no le gustaría tener a Amelia? Después de saber, después de saber que Amelia le brinca a los compañeros y le saca esta sangre, ¿es un problema trabajar con Amelia de la Palada? Sí, porque esta tiene dos días y se quiere matar con el coche. A mí, yo he escuchado... ¿Quién se va a sentar al lado de ella? Yo no, tú sabes, yo soy una persona que yo tengo poca paciencia, entonces... ¿Le volarías a Amelia? ¿Yulay? Yulay, pero... ¿Querías matar el coche? Tengo poca paciencia, yo creo que sería un poquito difícil nosotras compartir en un programa laboral juntas, lo intentaría. Y ella da buenos números. Vamos a dividir esos días de la máxima, déme dos días a mí. Mira, lo que siento y lo que creo es que ustedes como equipo, como personas que trabajan la farándula dominicana, deberían de ponerse los pantalones y no esperar... Espérate, mi amor. Ella tiene los pantalones. Espérate, yo también. Y no esperar que venga una carobrito o una vital para que el programa, mi amor, salga adelante. Ustedes tienen el talento suficiente, mi amor, para que la máxima brille con luz propia, mi amor, y si se va la luz que le metan un inverter. Yulay lo dijo hace ratito. No, lo estamos haciendo. Gracias a Dios. Van a tener que dar ese... Van a tener el chance de ejercer ese reto, que es lo importante. Yo pienso que no podemos echarle tierra antes de que suceda. No, Pito dio café ya. Ya Pito dio el café ya. Porque todos tienen mucho talento, hay que darle la oportunidad. Es como cuando uno critica una canción antes de que salga. ¿Tú ves? Mi amor, espérate. Tú eres invitado, tú no puedes estar trayendo aquí. Tú no has puesto un chale. Usted puede, tírelo de nuevo. No, tú dices ahorita que el recurso humano ya que lo maneja. Está más frío. Mira, ustedes están poniendo la máxima como que la máxima... ¿Ese colmador lo cerraron, señores? La Pito. Es la máxima la que falta. Vítele, todavía está Carobrito, está Milly, que es una... ¿Milly sigue ahí? Milly está ahí, fundadora de la máxima. Tremendo. ¿Cómo tú te llamas, verdad? Yulala, que está con Bebeto. Yulala, esa Juan. Michael Nova. Este muchacho ha quedado muchísimo talento de la máxima, señores. Milly de Moya es la Ana Beato de ustedes. No, una duda. No, no. 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 Vamos a ser como Wilson Suey, los dueños del circo, los fines de semana. Y nos metemos entonces en el amor. Claro.